hola qué tal amigos de jorjito carvajal cómo están bienvenidos sean todos ustedes gracias por seguirme gracias por darle gracias por compartir gracias por estar aquí en este canal que es para todos ustedes y el día de hoy me encuentro aquí en japón en un barrio que se llama sin jucu nicho me disculparán que me trabe pero bueno esos nombres como que están bastante bastante raros para mí sin jucu nishome y sin jucu nishome quiero decirles que es el área gay el área de japón el área de tokio principalmente y me habían recomendado muchísimo venir aquí porque quiero decirles algo esta área hagan de cuenta para los que conocen la ciudad de méxico pues para salir a ser como la zona rosa pero la zona rosa bastante bastante grande quiero decirles que aquí en shinjuku podemos encontrar restaurantes de todo tipo restaurantes temáticos también tiendas de todas las marcas podemos encontrar desde adolfo domínguez sara louis vuitton forever 21 bueno hay marcas de todo tipo de estados unidos marcas de eeuu marcas francesas marcas japonesas marcas alemanas bueno hay de todo aquí en 5 obviamente es un lugar donde normalmente la comunidad gay viene compra gasta y se la pasan bastante bien sin embargo obviamente también hay los santos los lugares para que bueno pases con tu pareja o encuentres pareja o ligues hay vapores hay saunas hay absolutamente todo para pasártela súper a gusto súper en ambiente que encuentres lo que lo que necesites sean cosas este materiales sean cosas de mérito placer también las encuentras aquí sin embargo quiero decirles que en estos momentos estoy en una calle en una de las muchas calle citas que tiene shinjuku ni chome y me sorprende mucho y se las quería presentar por lo siguiente fíjense es esta calle es como como si fuera un callejón una calle una calle angosta y una calle realmente pequeña de extremo a extremo pero aquí hay bastantes bares citos hay bares citos hay antritos hay cositas así pero me encontré con unos lugares que realmente sorprenden porque pareciera que son totalmente clandestinos así se ven y a pesar de que aquí en japón el ser gay no tiene ningún problema no genera ningún conflicto de hecho históricamente bueno las relaciones homosexuales vienen desde siglos y siglos y siglos antes entonces este de hecho se dice que anteriormente los samuráis tenían no obviamente a sus a sus gentes a sus ayudantes para para sus luchas y todo este rollo que traían y que normalmente los 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 jefes los samuráis tenían las relaciones sexuales con sus ayudantes hombres también obviamente entonces que desde ahí viene toda la historia de la homosexualidad en japón entonces en ese aspecto no hay ningún problema todo está este muy abierto no tienen de hechos de hecho los japoneses son muy respetuosos en todos los aspectos y no se fijan lo que está haciendo el de al lado la verdad aunque eso sí debo de decirles que por lo menos en lo que son antros y restaurantes si todavía aquí en japón está usado esto de que se reservan el derecho de admisión si ellos deciden que tú no puedes entrar porque creen que tú no puedes entrar no debes estar adentro de su lugar tienen todo el derecho de no permitirte la entrada y tú no puedes reclamar ni hacer absolutamente nada es cosa que en méxico ya no existen entonces bueno eso sí lo tienen todavía aquí pero bueno quiero presentarles este lugar porque les digo que se ve como clandestino se ve sucio cosa muy extraña porque todo japonés súper limpio súper limpio en las calles los lugares todos los taxis todos los lugares donde tú te presentes y te subas todo está limpísimo y esta calle es la única que yo me he encontrado con que de verdad es un cochinero y ahorita les voy a dar la muestra miren simplemente aquí vamos a darle el volteo a la cámara miren ahí abajo vean esa basura que está ahí tirada horripilante y así vamos a poder ver en toda la calle que hay varios 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 este lugarcitos donde hay mucha basura ahora también está muy oscura normalmente aquí en japón siempre la luz yo no sé yo no sé de qué nivel de nivel de watts tenga bueno no sé el nivel de intensidad que tenga miren aquí hay una una sección pequeñita son muy pequeñitas y muy discretas este no es el nivel de intensidad que tenga pero la verdad es que la luz en en japón se ve como muy muy clara muy blanca muy fuerte no lastima porque es una una luz muy muy suavecita pero sí con mucha intensidad sin embargo en esta calle hay varios varios lugares donde está muy oscuro muy raro muy muy este miren qué bonita la foto de aquí miren qué bonita la foto de aquí del bar nude ya cabenla en ropa sexy está padre este pero bueno el caso es de que les digo este 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 lugar miren vean por ejemplo lo que les voy a mostrar acá que feito se ve miren como abandonado sucio de hecho da hasta miedo entrar ahí porque porque no sabes que te pudieras encontrar entonces está bastante aunque debo decirles que la seguridad de aquí en japón es extrema o sea nos han contado que para que aquí te pudiera pasar algo la verdad es que es bastante bastante difícil sin embargo bueno uno que está acostumbrado a ver los lugares oscuros y feitos y te da terror bueno pues obviamente si nos da miedo sin embargo puedes andar vean la gente tranquilamente ahí hay un bar un baresito gay que es el que tiene un poquito de más gente pero vean la calle de atrás sola 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 ya van miren la basura acá atrás ahí 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 vamos a saltarnos un poco más para que dan el basurero y de verdad les juro que en ninguna parte de japón he visto esto es una exageración que obviamente es la basura de los bares miren nos quejamos de méxico miren allá en la otra esquina también ahí ahí está ahí ahí está la basura tremenda horrible horripilante bueno pues así está aquí entonces les quería presentar para que cuando vengan hacia chinjuku y chome a este lado que es queda aproximadamente a 500 metros de la estación de del metro del metro el tren se le llaman aquí está bastante alejadito de las avenidas principales de donde están los grandes restaurantes los grandes negocios quédense de aquel lado que a fin de cuentas van a encontrar lo mismo van a encontrar mucho ligue van a encontrar mucho hombre van a encontrar lugares bonitos pero para acá para este lado miren ni al caso ni al caso venir miren miren cosa más que es horrible horrible horripilante entonces bueno pues voy a voltear la cámara para que conozcan un poquito más de esta calle que estoy buscando el nombre exacto de la calle para decirles pero bueno miren por ejemplo aquí en la dirección de este lugar que se llama Alhama Café es 2121 Shinjuku o sea la calle se llama Shinjuku Miren acá atrás miren ahí es otro lugar donde hay antro ciudadanos hay lugarcitos ay no que horror que miedo está mejor la zona rosa y esta es Viran un obrero de allá también miren acá hay más basura bueno aquí parece que es el recogedero de basura es lo que parece lady room miren aquí hay un lugar que rentan rentan este para internet ay que más tienen aquí es como un hotelito de a 100 o quien sabe que será como internet y dice lady room miren aquí este mugrero de basura no 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 que horror que horror para que vean que no todo es belleza en el mundo eh miren acá otra vez todo está muy feo les repito se ve como clandestino y eso la verdad es que no está no está nada padre no está nada nice así que no no vale la pena que vengan de este lado eh déjenme ver como se llama exactamente esta calle para que no se paren por aquí ahorita vemos ahorita ahorita les digo exactamente pero bueno voy a voltear la la cámara y ya ustedes este van a poder ver más más claramente todo lo que yo estoy viendo aquí está el bar era era sola porque está más sola que yo ustedes dirán ya es eso irse al extremo es que ya está el nombre de la calle pero está en japonés ay no bueno como voy a saber no tengo manera ahorita lo encontramos pero bueno a fin de cuentas cuando vengan para Shinkuku vengan al área donde vean ustedes los los más grandes edificios donde vean los restaurantes bonitos donde vean las tiendas nice esa parte está muy bonita las voy a presentar en otro vídeo está muy bonito está muy muy alumbrado muy cuidado hay cosas interesantes miren parecen de esos lugares de esos lugares peligrosos de Nueva York saben así se ve aquí quién sabe está muy muy feito pero bueno voy a voltear la cámara disfruten de este lugar aunque sea para que nunca se atrevan a venir y en otro vídeo les presento el Shinkuku bonito el Shinkuku que vale la pena y el área gay que de verdad vale la pena visitar aquí en Japón mi nombre es Jorge Carvajal les mando besitos cuídense bonita noche y yo me despido desde Japón bye bye y yo nada ni me no ni 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 Y ya está, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias.